Yo digo que todo está perdido Yo me encontré en mi corazón Tanta sangre que se llenó el río Yo me encontré en mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el centro y sacar el alma Una cuchillada de amor Todas las pobres siempre abiertas Yo me encontré en mi corazón Como un momento inalterable Yo me encontré en mi corazón 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 Yo me encontré en mi corazón